No sabía que era pobre pero así no iba a quedarme Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle Y el otro es el de Manandis, el de Sergio Omega ¿Cómo te llamas? Joel Espinosa Joel Espinosa, yo me llamo Oscar Yo los conozco como hermano Espinosa Pero yo vine por ese cabrón Y luego, eh, se canceló, le ganas de chingas a tu madre No, gracias a todos y mucho gusto de verte Adiós Levántate si propiezas que el camino no te espera No te rindo de que el mundo se ayudan de su cara El malo por par se meta, el malo no acciona de verdad No te digan que no puede ser la luna que da de olla A nada le tengo miedo, sé que con Dios con el fuego Agarrado de su mano, la verdad es que se muere Maldrase no descansa y la envidia le acompaña Pero con mis oraciones sé que Dios de eso me tapa Maldrase no descansa y la envidia le acompaña No estoy en donde quiero pero sé que no estoy lejos Pasos siempre serán pasos serán grandes o pequeños Me entrego más que nadie pero tampoco soy menor El futuro pa' mi gente, eso es todo lo que quiero Y no sé si sea maratil, pero me gusta lo menos El futuro pa' mi gente, eso es todo lo menos El futuro pa' mi gente, eso es todo lo menos El futuro pa' mi gente, eso es todo lo menos El futuro pa' mi gente, eso es todo lo menos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No supe de nada para tener mis amistades. Nadie les gusta nada porque yo supe sin darle. Yo sabía que era pobre pero si no iban a quedar a correr. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Ahora estoy en donde quiera pero si no iban a quedar a correr. Para conseguir que la casa sea grande o sea grande. No me creo más que nadie pero tampoco soy negro. No me creo más que nadie pero si no iban a quedar a correr. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. Yo pensé por ti y yo no voy a fallarle. ¡Gracias! 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 En la escuela vendía papas, ahora me caen muchas pacas Las cosas no son igual que el día de ayer Muchas veces criticado y en instancias humillado Pero nada me ha podido vencer El destino de mi hermano o algún que yo he heredado Por las calles de Reynosa me han de ver Me gustó mucho el comercio, ahora mi negocio tengo En esa tierra que a mi me vio nacer En la petición de nosotros cobro ¡Primeramente Dios! Y ponemos otra vez para que se haga bien a bien No más que el clima se de repente de la nada ¿Una foto? Sí, está bien ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!